Pidan, y Dios les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, la puerta se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre sería capaz de darle a su hijo una serpiente cuando le pide pescado, o un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Esto les digo, no se preocupen por lo que han de comer para vivir, ni por la ropa que han de ponerse. La vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen granero, ni despensa. Sin embargo, Dios les da de comer. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Por mucho que uno se preocupe, ¿puede añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en las flores, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Ni siquiera Salomón, con todo su lujo, se vestía como una de ellas. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es quemada, ¿cuánto más ha de vestirlos a ustedes? Gente de poca fe. Aumenta nuestra fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, arráncate de aquí, plántate en el mar, y el árbol obedecería.